Música El día de hoy teníamos la audiencia preliminar en contra de la señora María Juliana Rosario Fue aplazada porque no se le ha notificado la acusación particular presentada por los hermanos Morillo en contra de ella Esa fue la razón por la que se aplazó para el 22 de enero ¿Recordamos, Marcelo, esta situación? ¿Qué fue lo que han pasado? Esa señora falsificó una serie de documentos para estafar a los hermanos Héctor Luis y Juan Cártel Morillo Morillo Por una suma aproximada de 12 millones de pesos Música